y bueno y acabo de llegar de nuevo a juguetes el baúl de los recuerdos y voy a pasar un poquito una explosión voy a ver qué pasa no sé qué sucede de repente ha habido una explosión aquí muy cerca de la tienda y no sé qué puede estar ocurriendo policía soy un sirenazo de policía pero qué está pasando aquí el duende y spiderman bueno parece ser que spiderman y el duende han amistado se dirigen a la tienda yo creo que algo van a hacer en la tienda duende dónde vamos duende el baúl del recuerdo el baúl del recuerdo os gustan los juguetes entonces me podéis encontrar en las redes sociales en duendes verdes poniocostli facebook instagram y tiktok bien man dinos tus redes sociales para que la gente te siga venga curo claus con que hice de casa curo claus seguirá curo claus y al duende verde de españa bueno de repente se han tornado las cosas y de una gran batalla super heroica hemos pasado a esto un montón de expectación el duende y spiderman atendiendo a la gente la gente se paran los coches para mirar no deje de venir al baúl de los recuerdos en el que visitar ¡Lintonis en el cine! ¡No os faltéis! ¡Suscríbete al canal! A bien recibir este Whiplash de Motu de los Vintage y vamos a sortearlo en el canal. Muy atentos, muy atentos. ¡Spidermen! 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 ¡Ginktonic en el cine!